Y en este vídeo, chavales, vamos a ver un... a hacer el test este de Robert Hare, para ver si... y os dejaré un enlace en el vídeo. Sí, algo psicopático somos. Cada pregunta se contesta con un cero, no, uno, poco, y dos, mucho. Y va sumando, si sacas cinco eres normal y corriente, si sacas treinta más eres un psicópata. Joder, qué diferencia, no, cinco eres corriente, treinta, psicópata. Bueno, y esto se vive en factor uno, factor dos y un par de preguntas más. Factor uno, trato interpersonal y afectivo. Vamos a ir apuntando aquí en la hoja. ¿Tiene locuacidad y encanto superficial? Cero nada, uno poco, dos algo creo que era, ¿no? A ver... Ah, dos mucho, bien. ¿Tienes locuacidad? Hablando y tal, eres locuac... Sí, encanto superficial. No, no es el típico, ¿eh? Ah, sí, no lo aguanto y haces adulaciones y cosas de estas. Así que vamos a ponerle uno. Vamos a poner A, uno. Poco. Lo cual. B. ¿Se siente superior a los demás? No, nada. B. Ponemos cero. ¿Suele mentir con descaro? A veces digo una cosita así pero ya de broma. No, 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 está eso. No. Pues... Cero. No. Yo no miento con descaro. O sea, no es... Has unido. Esa veces a una cosa, no, él le puede ser una mentirigía así. Pero ya, porque ya en la mentirigía me ha dicho lo que está diciendo. ¿Es astuto y suele manipular a los demás? si soy astuto pero no suelo manipular a los demás a b c d espera f g h porque es que tiene hasta la h así lo sabemos en cuáles puse tal de ese astuto y suele manipular a los demás si soy astuto pero no sólo manipular los demás no no que podríamos poner uno pero es un astuto para manipulación no es astuto y suele manipular a los demás es una y no sumó es astuto o puede manipular a los demás no es astuto y suele manipular usar la astucia para manipular entonces es un cero es frío y carece de remordimientos o culpa si soy frío pero a la vez no soy frío pues aquí es donde están están disonancias que luego en el tss de 300 preguntas a él costó un montón responder algunas porque se supone que si eres frío y carece esa parte de remordimientos o culpa es curioso no pues si ya eres frío soy frío o no soy frío soy frío en el trato la persona normal tal pero en cuanto veo que la otra persona tiene ciertas necesidades o tal cambio porque estáis empatía es una empatía no reactiva pues la puedes llamar está siempre pero no llega así que es pobre persona o no es como muy comunicativo mi direccionalidad no carezco de remordimientos o culpa entonces vamos a poner cero nada donde pongo uno le voy a poner uno poco sus afectos son superficiales cero nada no no carece de sensibilidad y empatía para con los demás uno poco que no la tengo siempre o sea me cuesta un montón responder estas preguntas fallan aceptar la responsabilidad de sus propias no 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 y esto ya acabamos a si no vale y el factor 2 que va de la y a la héroe h i j k l m n o p q r y necesita ser estimulado o tiene tendencia a aburrimiento no no para nada su estilo de vida es parasitario esto ya me cuesta responderla no es mi estilo de vida es una situación que no quiero y hago lo que puedo pero la cosa jodida es complicado tiene reacciones poco meditadas a veces alguna comprar una playstation venga va tiene metas poco realistas a largo plazo salvar un cañón es una meta bastante poco realista porque estoy yo solo a ponerle a uno su carácter es impulsivo a veces es irresponsable no estuvo involucrado en algún tipo de delincuencia no tuvo problemas de conducta en su infancia no ha fallado con libertad condicional lo de antes que vimos no tiene variedad de delitos no no relacionado con ninguno de los dos tiene s y t tiende a la promiscuidad sexual no poco sus relaciones afectivas suelen ser muy cortas pues hay que hacer o nada 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 una relación afectiva pues te liquidan o tú te cansas pero no no tienden a ser cortas explicación de los factores y puntos significativos a sumar el primero tuve tres puntos y el segundo tuve tres puntos el factor 1 se etiqueta como uso egoísta cruel y despiadado de los demás el factor 2 se etiqueta como crónicamente inestable estilo de vida antisocial y socialmente desviado o sea que ponía 5 normal 30 psicópata y yo sumado 2 a 6 los factores 1 a y 1 b 1 a y 1 b se correlacionan con trastorno el narcisista de la personalidad según un algo nada y se asocian con este efecto pues tú los factores 2 a los estados a que lo han puesto mal no sería dos a sería y y y el b sería y j y la un escrito esto mal son particulares fuertemente correlacionados con el trastorno de personalidad antisocial pues ahí llevando a ceros y trastorno límite la presión nada pues macho era tres de tal así que yo psicópata no tengo nada finito el tema psicópata en el próximo vídeo vamos a hablar de trastorno esquizoide al descarte psicópata y o esquizofrénico como vamos a ver el segundo pack rest in pieces